¿Qué es la Tía María? Les habla la tía María, ando disfrutando el parque familiar, nuestra tierra, nuestro turismo, bello, me siento tan feliz porque aquí es libre uno de andar donde quiera, porque ustedes saben nuestra tierra es lo más bello. Yo no sé por qué mucha gente se olvida de nuestras tierras, uno no hay que olvidarse de donde viene, porque hay personas, ay, yo soy de tal parte, dicen otros países, dejen de mierda, hay que decir de donde es uno. Yo me siento ser orgullosa, ser salvadoreña. Soy la mujer más feliz en El Salvador. Estas perros en Estados Unidos de estas puestas, para jóvenes, para unos ya viejos, por la mierda. Pero la pena de tomarme un bote aquí para que mis dobrinos me vean en Estados Unidos. ¡Uf! ¡Ay! Por venir al paisaje, mira que lindura. ¡Ay no! ¡Esto es bello! ¡Qué belleza! Miren Manuel, qué lindo aquí, ve. Es como les digo, esta es una belleza aquí, se vienen a comer, a echar su calmantillo con su pareja. Miren, de aquí se ve Nicaragua y Honduras. ¡Qué belleza! Aquí en el... Anabel se va en barco, ni así me paguen millones, no me voy en este barco. ¿Por qué tía? No, mira que profundidad, se da vuelta ese barco, lo jugamos. Allí si la cague, mira yo soy velorusa y todo, pero allí si no. Mira, allá es... ¿Cómo se llama aquello? Ese es el muelle. Ese es el muelle. Sí. Mira, ve, el muelle. ¡Qué belleza! Y todo eso, vos se van a pie la gente. Allí embarca la gente de unas islas, de aquí. ¡Ay! Mira cómo se ve allí. Nicaragua es allá. ¿Crees que el día que dijeron vos que iba a haber un... Tsunami? Yo me puse afligida, porque estamos cerca. Miren, como pueden ver, allá pone la cámara, es el cerro de Conchagua, que ya lo vamos a ir a comer las pupusas. Mira, allá queda Nicaragua y aquí el cerro de Conchagua. Quieres decir que por aquí nos vamos a ir? Sí. ¿A qué cerro de dónde vamos? Ahí vamos. Mira, ve, a favorear las pupusas. Deliciosa, pojo. ¡Vamos! 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 Estamos paseando en nuestro parque familiar. Vea que es bonito. ¿Dónde son ustedes? Nosotros estamos enamorados. Te vamos a llevar enamorados. Si quieres enamorados, te enamoró. ¿Qué? ¡Huevo! Aquí estamos ya despidiéndolo con estos chavos del 8. ¡Vamos! Los jóvenes que están trabajando aquí en los restaurantes del parque familiar. Así que ya vamos buscando el camino. Pero ellos quieren un puerto. Pues yo no les niego con todos los puertos. ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que la gente tiene que decir? ¡Vaya, vengan! Aquí está el restaurante Sal. Hacemos buena comida, buen sabor. La propaganda, la tía. ¡Ajá! Pero no habla ni mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí hay que hablar. Aquí los encontramos en el parque de Conchagua. Ya los juliamos de un atolito tan rico. Hay de variedades atoles. Yo cuando siempre visito El Salvador, lo primero es venirme a Conchagua. Porque aquí es linda, está la iglesia. Este atoles de todo sabor. El sabor de sal y de marañón. Arroz en leche. Delote. Y la colada del dios. A ver, favor. Así es que ahorita, medio hemos echado algo a la pancita. El atolito, pero me está mojando el culo aquí. ¡De vuelta! ¡Ay, la hambre es llanto! Venimos a saborearlos con las pupusas de Conchagua. Ya van a ver, esto es riquísimo. Vamos a saborearlos con las pupusas de Loroco salvadoreñas. Esto está delicioso. Delicioso. Miren qué sabrosura. Ah. Con mayormente. Ah, este es con mayormente. Este es con... Maestro. Maestro. Para que vean, aquí hay al escoger, curtido. Hay de mayonesa y de vinagre. Esto es delicioso. Miren, ya le puedo decir si está en buenas o no. A la puta, mi mamá. El cucuco. Ajá. Está con la pupusa. ¡Eh! Mmm. Está delicioso. Mmm. Miren qué delicioso. Ya le echamos un plato de coleada, pero hoy voy con las pupusas. Bueno, los despedimos, mis sobrinos, ya comimos, cucusitas, ya bebimos coleaditas. Y ahora me despido de Conchagua. Primero, yo pronto estaré otra vez aquí en Conchagua. Ya anduvimos por toda la unión. Y aquí en Conchagua, porque esta parte es tan rico en la noche, bien fresco. Y Dios te lo bendiga también en el camino. Oh. Así es que se me cuidan, mis amores. Bye. Bye. Bye.